Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por eso. Me gustan que ya tenemos 10 y 3 personas, pero ya tenemos 10 me gusta. Muchas gracias. Hoy, bienvenidos a las clases de los sábados. Hoy es una clase muy interesante, diferente, que tal vez les sirva a ustedes. Vamos a darles una bienvenida a Javier. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí. Vamos a estar intercalando todos los fines de semana con un video o una clase. Es decir, o subimos un video o subimos clases. Porque normalmente tenemos que dedicar tiempo a subir un video. Entonces, por eso vamos a estar intercalando un sábado estreno de video. Quiere decir que puede ser un video que de todos modos le va a hacer una clase porque vamos a estar en nuestro canal de YouTube en vivo. Mientras que se está estrenando el video, yo puedo estar chateando con ustedes. Todos los sábados o tenemos estreno o tenemos clase. Muy bien, saludos a Yorel. ¿Cuántos somos? Saludos a Javier, te dice. Hola. A Yorel González. Somos 35 personas. 10 me gusta. Oye, hay que darle me gusta. Vamos, Líos. ¿Qué vamos a hacer? Como vieron, vamos a hacer una cartuchera, un estuche, un portanavaja. Así. Vamos a hacerla de esas que tienen como la forma del portanavaja, ¿no? Que tiene toda la formita. Lo primero que tienes que estudiar para dónde lo vas a hacer, si lo vas a hacer para abajo o lo vas a hacer para arriba. Normalmente se tiene que hacer con la parte más delgada, hacia abajo. No puede ser al revés porque cuando uno lo va a sacar después, como está modelado, no puede ser la navaja. Entonces, es lo primero. Esta es una navaja económica. Tiene aquí como un ganchito para poderlo sacar y meter. Entonces, nos viene muy bien. Lo vamos a hacer así, hacia abajo. ¿Puedes parar para que hagamos los saludos? Ok, ok, ok. Vamos a saludar, vamos a saludar. Dice Dolly, gracias amigo. Dolly Terry, el gato, kawaii. Buen día. Joel, saludos desde el centro de California. Boutique Cuero. Dice, hola, saludos desde Chile. Pablo Azul, uno de tus alumnos. Se para otro para que se pueda. Uno de tus alumnos, saludos. Andrea Prada, buenas tardes, saludos desde Colombia. Alessandro Álvaro, profe, tengo una duda. Vamos, Lissandro, escriba su duda. Luz Marina Pérez, bienvenida Luz Marina. Hola, buenas tardes Javier y Carolina, deseándoles muchas bendiciones. Amén, muchas gracias. ¿Cuántos somos? Somos 29. Ok, ok, ok. Dice, buenas tardes Dolly, ¿cuál es tu duda, Lissandro? Vamos, pues, continuamos. Vamos a comenzar ya, ¿verdad? ¿Sabis por ahí conectamos? Ah, aquí solo tengo uno. Saludos a Weronika, a Chomi. ¿Solo uno conectado? No, no, no. Un mensaje. Un mensaje. Desde Chaco, Argentina. Ok, resistencia a Chaco. Marcela Alvarado, saludos desde Argentina. Lissandro Alvarado. Álvaro, perdón, Marcela Álvarez, saludos desde Argentina. Lissandro Alvarado. Profesor, usted vende de Sacavocado. ¿Lissandro, dónde tú eres? ¿Tú no eres de...? De Panamá, ¿es, no? Sí, de Panamá. No, no sé dónde, no. Esteban Norberto, hola Carolina. Javier, desde Tucumán, Argentina. Pedro Bautista, saludos hasta Bolivia. ¿Con qué vamos a hacer a realizar este trabajo? No se puede hacer con cualquier tipo de cuero. Se tiene que hacer con el cuero curtido al vegetal. ¿Cómo sé que un cuero curtido al vegetal? Esa clase la diste hace un tiempo. La didí hace un tiempo, pero siempre hay que estarla recordando. Recordando. Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo con un cuero como este, pasaría mucho trabajo y no se modelaría bien. Aunque tengan el mismo color, son diferentes tipos de curtido. Esta línea que usted ve aquí es la línea del cromo del cuero. Quiere decir que este producto no va a agarrar la forma. Este cuero no va a modelar sobre la... O va a ser mucho más difícil modelar sobre un molde. Que en este caso sería nuestra navaja. Entonces sería muy difícil modelar el cuero, modelarlo. Como ustedes pueden ver, esta es la navaja. Aquí la vamos a hacer así. Bueno, se puede hacer de las dos formas, pero la vamos a hacer así. De esta forma. Si yo lo modelaría de este cuero, no mantendría la forma. Tendría que aplicar calor, otras técnicas, incluso no queda igual. Entonces tengo que ver que el cuero sea curtido al vegetal. Miren este cuero curtido al vegetal. Esto es baquetilla, curtido al vegetal. Si ustedes pueden ver, no tiene la línea blanca que tiene el otro. Están vendiendo helados, pasan por aquí dentro de la campana. Este tiene cromo, este no tiene cromo. Se ve la diferencia. Se ve la diferencia, ¿verdad? Sí, una gran diferencia. Entonces es lo primero que tienen que seleccionar. Descartar el cuero con cromo y dejar con el cuero sin cromo. El cuero curtido al vegetal. ¿Qué es el cuero? Es el tegumento exterior del cuerpo de los animales. Si no es esa parte del cuerpo de los animales, no es cuero. El cuero, ahora que es orgánico, no es cuero. Es material sintético, aunque sea orgánico, pero es sintético porque no es cuero. Está siendo utilizado para una cosa, que no fue creado ese material. Bueno, digo yo, no. Muy bien. Dice Margot, buenas tardes, soy de Quito. Codas, felicitaciones por compartirlo. Y Fernández Girón, experto, dice. Saludos hasta Ecuador. Ok, ya seleccionamos. Vamos, vamos, para que no nos atracemos mucho. Después, solamente el cuero, cultivo, es verdad. Solo como parte, ahora decimos acá, lo que dé un poco de saludo, mientras que esto se va humedeciendo. Porque sí tiene que estar bien empapado. Hay dos formas. Tenemos en el canal una que es solamente humedeciendo y usando pegamento, y esta que es usando puntillas, que es un poquito para que sea más rápido el proceso. Y además, que es mucho más manejable el cuero, porque se puede mojar bien. La baqueta se puede mojar bien, la baquetilla se puede mojar bien. Ahora, Carmen. Muy bien, vamos a saludar ahora. Rey Martel, hola, profesor. ¿Van a dejar la clase grabada? Sí, 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 por supuesto. Ana Basalar, bienvenida. Bienvenida, Ana Camila, administradora, editora del grupo Tutoriales de Cuero. Bienvenida, bienvenida a nuestro en vivo, que te extrañamos la vez pasada. Sí, varios días te hemos extrañado. Así que, ok, dice Boutique de Cuero. Hola, me gustaría saber, ¿tienen patrones en venta de los productos? Sí, tenemos patrones, pero bueno. Que fabrican. Qué bueno que estás hablando de esto, porque si te unes a nuestra comunidad aquí en Reyes Unites. ¿Qué pasó? ¿Diste la vuelta? Sí, sí. Ya, 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 vamos. Listo. Si te unes aquí, en mi comunidad dice Unirse. Entras ahí directamente y te unes como alumno o alumno interactivo. Como alumno recibes un patrón mensual. Un patrón mensual en el proyecto que se está haciendo o uno que comparto yo en la pestaña de la comunidad. Alumnos y alumno interactivos. Y si eres alumno interactivo, tienes acceso a una carpeta completa de todos los patrones que hemos elaborado. También si eres solamente alumno, puedes solicitarme algunos moldes o los que tú creas cuando ya tengas algún tiempo con nosotros, te lo compartiré. Hoy un poco rápido, porque hablo así. Muy bien. Entonces, vamos a... Ariel Duarte dice Saludos desde Nicaragua. Muy bien. Un abrazo hasta Nicaragua. ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dice Guillermo Soto. Mil gracias por lo que muestran. Afectuosos abrazos desde México. Víctor Julio Vargas. Maestro, buenas tardes desde Pueblito Boyancense, Duitama, Boyaca. Ya estoy desde antes de empezar, amigos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos somos en YouTube? Somos 35. Recuerden darle me gusta. Tenemos 19. Tenemos 35 me gusta si no lo sigo. Muy bien. Dice aquí. Van a ver hoy cómo se transforma un pedazo de baqueta, que es esto que ustedes ven aquí. Cómo se transforma en la forma de una navaja. En la forma. Sí, es una navaja, pero se forma, agarra la forma. Agarramos la navaja de molde y la transformamos. Es tan rígido y feo. Se transforma. Qué bonito. Qué malo. Qué malo. Saludos. Dale, vamos con los saludos vos. ¿Vos tenés saludos? No tengo nada. Ok, Ángeles Mar. Hola, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ahí también. Alicia Álvarez dice éxitos. Muchas gracias. Lo ideal es que estén un poco más de tiempo en el agua para que afloje más, pero como estamos aún en vivo, vamos a hacerlo ya. Ok, pero sí déjenlo por lo menos media hora o una hora, si pueden. 15 minutos. Y vamos a empezar a darle forma a esto. Lo ponemos así. Como les dije, al principio, si pueden darle un poquito más de tiempo, es mucho mejor. Observe más. Claro, mientras más absorbe agua, más fácil de modelar es. Después le podemos hacer unos cortes. Estos cortes nos van a ayudar a modelar más la pieza. Vamos a hacer a la vista así. Unos cortes alrededor de la... Pues donde va a ir la pieza. Tienen que tratar de no ir muy adentro para que no corten la parte donde está la... La cuchilla. Raúl... Raúl, Juan... Me gusta volver para que por los cortes entre un poquito de agua y suavice un poquito más. Raúl, Juan... Juanosta. Juanosta. Saludos desde... Michoacán, México. Si la cuchilla no es de ustedes y se la están dando para hacerla, la tienen que empaquetar o con un plástico transparente para que no se humedezca. Pero como esta cuchilla nosotros la tenemos como molde para realizar nuestro estuche, la tenemos... Usamos así para que sea mejor. Profesor, ¿con qué afila sus cuchillas? Con... Normal, con una piedra de asentada. Enséñala. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, la circular. La circular, ahí está. Normal, con esto. Y en un motor le doy filo. La asiento en esto y después madera. Bueno, vamos a decir, no puedo, pero que se me seque mucho. Entonces yo aquí en esta voy a hacerle... No todas tienen este huequito de esta forma, pero bueno, ya que lo tienen lo voy a aprovechar. Y le voy a dar con el martillo aquí para que no se me mueva. Ok, ya queda fija. Y ahora comienzo a poner los clavitos para ir modelando. Si bien que no tiene la distancia que quiere, no hay problema, lo pueden volver a quitar y volver a poner. Hasta que estén contentos con el resultado. Primero le voy a poner unos clavos más separados, más separados y después los voy a ir poniendo más unidos. A ver aquí. O sea, esta es una técnica parecida para hacer las máscaras, ¿verdad? Es casi la misma técnica. Es la misma técnica, lo que pasa es que las máscaras se usan con un cuero más delgado. ¿Qué dice ahí tu mensaje? Ah, Benjamin Acosta dice, buenas tardes. Dios les bendiga. Desde la ciudad de Carmen Campeche, Dios les demás. Carmen Campeche, Dios les demás. Muchas gracias por su bendición. Carmen no es. Benjamín. Carmen es la ciudad de Benjamín. Disculpen, estoy aquí concentrado en esto porque... Pero tengo mi community manager, Javier Alejandro Abrisqueta Pérez, que está haciendo de community manager con las redes sociales. Bien, estoy poniendo las puntillas un poco separadas. ¿Están atentos aquí? Bastante. Y después empiezo a modelar. Con un buril, con una herramienta, vamos dando de forma. Bien. Primero agarré un poquito lo más lejos posible para después ir modelando. ¿Ok? Y vamos dando de la forma que queremos. Si tenemos que soltar, lo soltamos y lo podemos hacer. Así no tiene... no hay ningún problema. Y aquí vamos modelando la forma. Hay cueros con... Con más calidad, más suave, con más elasticidad y se modela mucho más fácil. Esta es una maqueta bastante rígida. Esta es la que usamos para las sandalias. Pero tenemos que usar también los pedazos que nos van quedando. Entonces lo vamos usando en este tipo de productos. Y aunque es duro, porque es para hacer plantilla, pero lo podemos usar para hacer también estuche. Juan Sepulveda, saludo hasta España. Saludo a Juan. Saludo a España. Jefferson Ramírez, tengo una pregunta. Hazla pues. Lourdes González. Saludos desde Uruguay. Saludos. José Miguel Marcia Rebolo. Rebollo. Rebollo. Buenas tardes desde España, Extremadura. José Luis Caballo. Interesante. Caraballo. Caraballo. Lo siento. Ustedes saben que el país que más nos mira en Facebook es España. Después está Argentina, México, Chile. Saludo a José Luis Caraballo de La Ganes, Madrid. Buenas tardes. Saludo a Juan Luis. Bienvenido. Ya es un poco tarde ya, ¿no? Sí, pero creo que estamos en tiempo. Son las nueve, ¿no? Nueve de la noche por ahí en España. Es el momento de la... Estamos en el momento de las cervecitas, creo, allá en España. La hora de las cervecitas. Muy bien, recuerda darle me gusta para ponerlo... Esta de Jefferson Ramírez. Compró... Compró un kit de herramientas en China y me llegó un reunidor y me dicen que debo colocarle barniz. ¿Es verdad o simplemente lo daño? No, 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 no le coloques nada. Lo vas puliendo con el tiempo, ese va a ir puliendo. No, no, no le pongas nada. Déjalo así. Si vino sin barniz, déjalo así. Barniz no siempre es lo que trae. Lo que no trae es un barniz, lo que trae es un protector cuando vienen los que valen más caro. Pero el de China, solo poco a poco al principio te va a hacer un poquito áspero, pero después te va a funcionar. Lo único que no lo fuerces, no le pongas barniz, no le pongas brillo, no le hagas nada, solo trabajarlo. Saludos a Antonio Bagos. Hola, también desde España, La Mancha. Saludos. Adriana Aguilar, soy Adriana desde Argentina. Un abrazo grande. Ya ven como lo voy modelando. Le quité un poquito a los que estaban afuera y estoy ahora conectando a los más padres. Ay, saludos a Jaime Fuente, lo siento. Jaime. No me saludaron a mí, dice imperdonable. Un saludo para el otro editor de la página que siempre está censurado en Facebook. Olga Lucía Gallegos, bienvenida. Hola desde Panamá. Saludos, hola. Bueno, lo quiero decir, hay tres administradores de la página. Uno se llama Jaime, Jaime Fuente, que es de Chile. Jaime, el otro está Renberto, que es de aquí de Nicaragua. Y está Ana Basalar, son los que administran la página. Muchas veces ellos son los que le dan a sus publicaciones a aceptar, los que interactúan con ustedes. Les quiero agradecer mucho. Incluso Jaime es de los primeros, creo que fue el primer patrocinador de este canal. Uno de los primeros. Saludos a Néstor López, felicitaciones desde Neuquén Capital. Ya yo siento que ellos son amigos que conozco toda la vida. Él es estrella y dice saludos desde Managua, Nicaragua. Un saludo hasta Nicaragua. Patricia López. A Managua. A Managua, porque estamos en Nicaragua. Estamos en Iriamba. Javier, estás corriendo los... Sí, sí, sí. A ver, explícalo pues, porque solo... Comencé afuera. Y después, cuando ya vi que se modeló un poco, los voy cerrando hasta que estoy contento con el modelado que tiene la pieza. ¿Ven? Los fui cerrando. ¿Vieron por qué estas piezas que hacen así, estos cortes? Déjenlo que ellos fluyan, porque con la forma de la herramienta o de lo que están modelando, ellos van a dar un movimiento. Déjenlo. No se preocupen, eso después lo vamos a cortar. Ok, sí, porque miramos los puntos ahí y no había explicación por estar de... Sí, 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 pero bueno, creo que a veces con la vista es suficiente casi. Pero bueno, está bien, que pregunten, que pregunten, que aquí estamos para eso. Aquí nosotros, este día lo tenemos para eso. Una escuela online es esto. Así mismo es. Hemos convertido nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook Fanpage en un aula de clase de artesanía. Virtual. Virtual. Virtual, así es. Estoy a mil por hora. Ahí va callando. Le vamos modelando más. Yo creo que se entendió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren cómo lo miran. Agarró la forma, agarró la forma. Le puedo seguir dando forma. Con el burí, le voy dando forma. Dice Andrés Prada. No contestaron mi pregunta, pero aún así le doy me gusta. Dime, Andrés, dime, dime. Déjame buscar la pregunta. Bueno, que la vuelvan a preguntar. Se llama Andrés Prada. Vuelveme a preguntar porque no sé. Ah, ok. En este momento estoy pintando unos zapatos negros en cuero con suela blanca. Con tinta italiana negra. Uf, buenísima. Pero veo que están quedando brillantes. ¿Le puedo aplicar betún negro encima? Gracias. Sí, si le aplicas betún negro encima, se opaca un poco y agarra un poquito más. Pero qué raro que la pintura negra italiana te quede con brillo. Porque a mí me queda más bien mate. Quizás es un tipo de pintura ya que viene con el brillo. Pero la pintura italiana queda muy natural. Disculpa, Andrés Prada, pero duro. Ok, saludo a Rey Marte. Bueno, te aconsejo, si puedes, haz la prueba en un área de zapatos. Con pasta neutral. Que no sea negra para que no agarre más brillo. Pasta neutral. Saludos a Rey Marte Taylor desde Granada. Granada que de Nicaragua o España. Vamos, Rey Marte. Rey Marte. Bella Estrella dice... Guau, hermoso desde Diriamba. Guau. ¿De Diriamba? Sí. Guau. ¿Quién nos está viendo? De Diriamba. Bella Estrella. Ah, ok. Bella Estrella. Hola, saludo, Bella Estrella. Ángel María Rosa. Buenas tardes. Saludos desde Hierbabuena, Tucumán, Argentina. Recién me engaché. ¿Qué están haciendo, profesor? Estamos modelando un pedazo de paqueta a una herramienta. Con una cuchilla. Con una navaja. Yo la primera vez que vi esto, que lo vi en una escuela, lo vi cuando recibí clase, a mí me impresionó muchísimo. Porque es increíble ver como esto, que no tiene forma, porque tiene una forma plana, puede agarrar el volumen. Se pueden hacer piezas tridimensionales, de dos dimensiones, se puede hacer bajo relieve, se pueden hacer demasiadas cosas, portacelulares, portasherramientas, muchas cosas que usted puede hacer con esta técnica. Solamente es conocerla y después empezar a crear. Bueno, aquí tenemos un mensaje bonito, lo vamos a leer. Juan Sepulveda González, eres el mejor, eres una persona genial enseñando. Llevo dos meses en el hospital y te sigo. Soy zapatero. Tengo, tengo ponerme bien, quiero volver a lo mío. ¿Me puedes dar un número para hablar contigo? Bueno, sí, ahí el número de, da el número de WhatsApp, amor. ¿Cuál? El, a ver. Sigo. 8, 6, 3, 27, 7, 5, 7. Ok. Dale, sí. Entonces, muy bien. Dale, dale tú, dale tú. Ok. Juan Sepulveda, el número le tenés que agregar más 505. Después que le agreguéis más 505 es 8, 6, 3, 2, 7, 7, 5, 7. Y su pronta recuperación. Y esperemos que te recuperes muy pronto en el nombre del Señor Jesús. Rey Martelo. De hecho, hace unas clases, hace unas clases anteriores le comentaba al profesor que lo miré en una fotografía con el docente Marcos del taller de madera. Ah, entonces, de Granada, de Granada, Nicaragua, Rey Martelo. Sí, sí, sí. Qué bueno que nos está sintonizando. Dice, Crono, saludo desde México, bonita funda. Muy práctica, funda, correcto. Jaime Fuentes, yo los miro siempre en Facebook, pero me tienen bloqueado, no puedo comentar. Muy bien, Jaime. Pero miren, ya después que se está así, se pone al sol. ¿Cuántos días? Se pone al sol, por menos. No, yo lo tengo, lo pongo en un horno, pero si no tienes el horno, ahí está en el horno que ya está alentado a esta parte. Ese horno, bien bonito está, por cierto. Pongo en el horno y ya está, en el horno está muy rápido. Pero esto en el sol tienes más o menos 8 horas, 12 horas, depende de la temperatura ambiente en el lugar que está. Ya después de eso, a las piezas que voy a utilizar, le aplico una base a mano de pintura. Mira, Javier, lo de la técnica que dijiste, vos dices, te están preguntando, Andrés Prada, con esta técnica se puede hacer un estuche para celular. Claro, claro, lo voy a hacer en nuestro canal, solamente que lo voy a hacer con un cuero más suave. Pronto, ese es un proyecto que ya viene. Ya después de esto, cuando se seca, miren cómo queda, un palo, queda muy duro. Y ahora lo que hago es pintarlo a mano, lo pinté a mano, para que tuviera una base antes de pintarlo como, lo puedo volver a pintar a mano, pero a mí me gusta mucho con el aerógrafo porque queda muy parejo. Entonces, ese fue el primer paso. Bueno, miren, esto es lo primero, vamos a dejarlo aquí, porque no. Este es el primer paso, papi, bueno, pero aquí no va a estar, va. No, aquí solamente lo voy a dejar aquí. Ya, y déjalo ahí. Aquí Luis López dice, saludos desde Oaxaca, México. Lisandro, ¿de dónde eres? Dice, profe, usted vende aquí el día que saca bocados. Si eres de Centroamérica, eres de Panamá, ¿verdad, Lisandro? ¿Qué está preguntando? No, no es de Panamá, creo que es de Salvador. No, perdón, no, es de Santo. Ariel Duarte. ¿Qué está haciendo, Javier? Que te vas, que te vas y no me avisás. Voy a quitarle un poco de pintura, pues, pero lo pueden hacer a mano. Voy a ver hasta donde me da tiempo de llegar, ¿no? Ariel Duarte dice, maestro, usted es el señor Millán y nosotros somos Daniel Sanz. Está buena la serie. Dice, saludos a Jeffrey Jiménez, bienvenido. Un saludo, un abrazo a Jeffrey. Jeffrey. Mi colega. Entonces ahora, vamos a juntarlo. Sí, vamos. Recuerden que le di una mano, a mano. Siempre me gusta, antes de pasar con el aerógrafo, me gusta, antes de hacer el aerógrafo, me gusta darle una base con la mano porque queda como más sólido el color. Ya si tiene un rasponcito o algo, es más difícil que la pintura se vaya. Si no, lo que hace es volver a pintar. ¿Con esponja? Con esponja. Esto lo que hice fue con esponja, como lo hemos hecho otra vez. Gloria Consuelo. Voy a leer en lo que vas pintando. Ok. Sí. Hola, buenas tardes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Excelente, como siempre, todas las explicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros conectados, Gloria. Dice Yarudi Celis. Hola, eres muy bueno. Dios te bendiga. Soy de Venezuela, radicada en Bogotá, Colombia. Saludos. Saludos. Yarudi. Ana Basalar, carito, estoy invitando a compartirlo. ¿Viste? No. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé que Pías Puestas es una mujer pilas puestas. Ana Basalar, se lo agradecemos mucho. Aquí Jefferson Ramírez dice, ¿cuál es la mejor manera de colocar el sello al cuero? Tengo uno en bronce. Lo caliento y... Bueno, la mejor forma es con una máquina. Yo sé qué. Con la máquina que tenemos nosotros. Lo tenemos en otra área, en otra parte del taller. Una máquina, esa máquina es muy importante para cuando trabajas productos que quieres ponerle tu marca. Porque a mano, a mano me refiero a hacerlo con un... Calentarlo o hacerlo con un cautico. Nunca queda con la misma presión. Cuando haces un producto, sí, pero para hacer varios es difícil que te quede con la misma... Lisandro dice que es de Honduras. Ah, es cerca. Cerquita, Lisandro. Dime. Aquí dice... Y Samuel era alumno interactivo antes. Aquí dice Samuel Funes, dice... Pregunta necesaria. Pregunta, ¿es necesario usar las tachuelas? Sí. ¿Con que la suela esté bien húmeda y el molde viene suficiente? Bueno, dependiendo del grosor. En este caso, si lo viste, hay que usar o tachuelas o pegamento por la parte de atrás, como tengo unos videos con pegamento. En este caso, es muy duro. No lo vas a poder lograr. O te va a costar un poquito lograrlo sin las tachuelas. Yo lo hago sin las tachuelas cuando el cuero tiene un milímetro de calibre. Este tiene 2.3 o 2.4, por ahí anda. Entonces, sí necesito las tachuelas. Pero de todas maneras, esto, como siempre lo digo, aquí nada está dicho. Tú puedes probar. Y si no es necesario usarla, no la usas. Pero yo creo que sí. Cuando tienes este grosor de cuero, que es bastante grueso, sí necesitas las tachuelas. Ana, Ana, lo que pasa es que si me salgo de aquí no puedo. Voy a poner esto en el horno. Recuerden que lo sacamos de aquí, lo pintamos y ahora lo voy a poner en el horno para poderlo manipular sin que se me vaya yendo. Para ver hasta dónde llego, hasta dónde llego las operaciones. No lo voy a poder terminar hoy, no creo, porque tengo que hacer varias operaciones. ¿Para qué lo voy a poner en el horno? Lo voy a secar para ponerle el broche que va a ir aquí y después hacer las otras piezas. Cortarlo y ponerle el broche. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Cuánto llevamos? Tenemos 24 minutos, estamos más o menos. Más o menos, porque no quiero que se me... Arruinar la pintura tampoco. Bueno, ahora... Para que se seca, que se va a secar. Bueno, que Javier nos explique cómo lo podemos encontrar en las redes. ¿Cómo lo puedes encontrar en las redes? Me puedes encontrar con los tutoriales de cuero, donde estés, en cualquier red que estés, pones tutoriales de cuero. En YouTube, ya están aquí en YouTube. Y en Facebook, en la fanpage. Pero tenemos un grupo en Facebook, donde no solamente está Javier. Está Javier, está Ana, está Renberto, está Jaime, está Carolina. Y está un montón de artesanos más compartiendo sus conocimientos. El grupo se llama Tutoriales del Cuero, con 20 mil seguidores que están ahí, compartiendo sus conocimientos. También ahora me ha dado para hacer unos videos rápidos, cómicos, en TikTok. ¿Por qué? Porque es una forma también de disfrutar un poco lo que estamos haciendo. No solamente en seriedad, pero esa área está en TikTok. Nos buscan en TikTok también, como Tutoriales del Cuero. En TikTok ya tenemos 4 mil y pico de personas. 4 mil y pico de personas siguiendo. Así que estamos en todos lados. En Instagram, Tutoriales del Cuero. ¿Y cómo podemos adquirir tus moldes, patrones? Los patrones, hay una forma. En las descripciones de los videos están los enlaces a mi tienda virtual de patrones. ¿Cómo pasó? No me pasó nada. Pero si te unes a nuestra comunidad como alumno o alumno interactivo, tienes acceso a los patrones. Si te unes como alumno interactivo, tienes acceso a toda la carpeta de patrones, más otros beneficios como mi WhatsApp personal, donde compartimos también otros patrones que no son del canal, patrones que me regalan, patrones que hacemos con otros amigos, como uno que me acaba de compartir, Ana Basalar, que ya está en proyecto y lo voy a compartir con todos los amigos de alumnos interactivos y también con los alumnos, ¿no? Pero con los alumnos interactivos tienen ese proceso que antes de salir ya nos están compartiendo el patrón. Vamos a las preguntas, pues, porque aquí hay varias preguntas. Tengo una pregunta rápida. Dale, dale. Dice, ok, Javier, los admiro por soporte. Saber de unas herramientas, te escribo en WhatsApp para salir. Sí, 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 sí. Por supuesto. Lisandro. Lisandro, Lisandro, si tengo sacavocados. A mí se me acabaron ahora los sacavocados como estos, que son de la tienda online Curtidos Cabezas, yo traigo también. Cuando venga, nos ponemos de acuerdo porque creo que para Honduras sí hay envío, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí hay envío. Ok, dice Andrés Prada, ¿para cuándo el video de la estucha de celular? Hoy lo estábamos planificando casualmente. Yo creo que no es el próximo, pero sí puede ser dentro de 15 días puede estar saliendo ese video. Ok, dice acá, Yarudisely, dice, ¿cómo hago si no tengo horno? No, no, el sol. El mejor horno es el sol. Lo que pasa es que estamos trabajando rápido. Sí. El sol, todo lo puede, hasta la suela de los zapatos puedes ponerlo al sol y es el mejor horno. Marco Torres, desde Chile, gracias por mostrar tus ideas. Néstor López, ahí escuché el saludo, qué buena onda tienen. Esto lo pongo solo en el sol, no tengo que tener horno. Esto lo estamos haciendo por un problema, incluso no me gusta, no me gusta como seca el horno. Me gusta más como seca el sol, seca más parejo. Pero el horno no es una necesidad ahora porque estamos en vivo. En vivo y en directo. Ok, Néstor López dice, aparte de aprender, me divierto mucho. Hablo muy rápido. ¿Cómo lo busco en Facebook? Tutoriales de cuero, el canal, el tutoriales de cuero, la fanpage, tutoriales de cuero, el grupo, nos puedes buscar. Y también en TikTok. Y un saludo a toda la gente de Facebook, muchas gracias por estar aquí apoyándonos y muchas gracias principalmente a todos los seguidores de YouTube. Gracias a ustedes, hemos avanzado muchísimo. ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube? Cuéntale, ¿qué queremos hacer en el futuro? En YouTube tenemos 72 mil seguidores. Y vamos por la placa de plata, por la placa, el botón de plata. Cuando tengamos los 100 mil vamos a hacer una fiesta. Una fiesta. Y vamos a obsequiar, ¿cuántos mortes? Eran cinco. Sí, creo que sí. Vamos a liberar cinco patrones. Cuando lleguemos a los 100 mil. Así que si no te has suscrito y que miras ahí en clandestinales mis videos sin suscribirte, mejor suscríbete para que rápido lleguemos a los 100 mil y poder liberar cinco de nuestros patrones. Muy bien, dice Ricardo Villagera. ¿Cómo me inscribo como alumno? Ahí en la pestaña de la unidad, ahí abajo en una casillita. Azul, ¿qué dice? Unirse. Unirse. Te unes, te va a salir como colaborador. El colaborador realmente es un colaborador. No recibe nada más que el video un día antes, pero no recibe molde. Pero el alumno sí recibe patrones. Y el alumno interactivo recibe todos los patrones. Dice Martín Hernández, saludos desde México, buen tipo. Dice, ok, Ana Basalar. Ah, qué lindo. Gracias por esas noticias, Javier. Lisandro, profe, usted es otro nivel. Ricardo, ¿cómo me inscribo? Judy dice, eres genial, necesito molde. Muy bien. No, genial son ustedes. Ah, no, dice Ana Basalar. 72 mil 500, Javier. Oye, sí, Ana. Está la administradora. Muy bien. Dice Carlos Alberto. Ah, Ávila, ¿vende los tenedores? Un juego de sacavocados. ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto sería el dinero? Por los juegos de esas herramientas. Soy Carlos Meléndez de Honduras. Bueno, Carlos, los tenedores. No puedo decirle el precio así, después te doy todos los precios porque no me acuerdo. ¿Por qué no nos escribes al WhatsApp? Sí, escríbenos al WhatsApp y nos decís lo que necesitas. Te mando la foto de lo que tengo aquí porque a Honduras te puedo hacer envío. ¿Oíste? Y estoy esperando. Nosotros tenemos los mismos precios que nos dan la facilidad de tener los mismos precios que están en la página web de Cultivos Cabeza. Así que si te metes ahí vas a saber los precios que hay. Escucha a Jaime, dice Jaime Fuentes, yo voy de vacaciones a tu casa en Nicaragua. ¿Oye, cuánto, Jaime? ¿Cuándo? Martín Hernández Álvaro, soy cortador de piel y aprendo más. Gracias, profe. Gracias. Hola, José Cosio. Cosio, hola, ¿cómo están? Marcos Torres, dale. Un saludo, José. Marcos Torres, por tus videos estoy haciendo cinturones. Gracias. Marcos Torres y Jaime, éxito, éxito en todo, amigo. Muchas gracias, muchas gracias por todos esos deseos. Bueno, así que vamos. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Cómo se llama? Los que no se han suscrito, que se suscriban para llegar más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a los 20. Hicimos ya. A los 20 y pico nos faltan. ¿Qué hicimos? Ya se secó, ¿jabas? Bueno, se secó un poco. Ya se secó bastante. Esta es la pieza que va aquí atrás. Y aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a cortar dándole un espacio, ¿verdad? Porque después vuelvo a cortar. ¿Pueden cortar sobre la línea primera que hicieron los puntos? Un saludo a José. José, discúlpame la otra vez que me... Bueno, les voy a contar algo. Tuvimos un ataque pirata, ¿verdad, Carol? Sí, sí, sí. Tuvimos un ataque pirata en nuestra cuenta, que yo no lo había dicho, no lo quise publicar, no lo quise hacer grande hasta que no lo resolví. Lo resolví muy rápido, porque tengo bastante segura las cuentas. Pero me intentaron hacer un ataque pirata y me estuvo por quizás 7 minutos, 8 minutos, nuestras cuentas pirateadas. Bloqueadas, que no podíamos... La bloqueamos para no poder contestar y el WhatsApp, el Messenger, hace poco ya lo tengo ya al 100 y tengo que escribirte, José, ¿oíste? Pero en el momento que me escribiste, estaba en la cuenta, estaba bloqueada. Vamos a ver. Pero ya, ya resolvimos el tema. Ahora miren aquí. Lo vamos a pegar acá. Para irlo haciendo a nuestro gusto. Esto es un modelaje. Esto es lo más lindo que hay, que nunca uno es igual a otro. Una pieza no es igual a otro. Vamos a marcar por donde queremos ponerle el cargador. Veo que lo hice muy largo. Ya si quieren que van a trabajar un solo estilo de guchilla, lo que van a hacer es guardar los moldes que le van quedando. Y aquí voy a hacerlo porque lo voy a poner aquí atrás. Se voy a marcar aquí. La vista se te va desarrollando con el uso, con el trabajo. Se te va desarrollando hasta que logras tener un poco de vista para hacer las operaciones. Lo ponemos así. Y marcamos. Hay que cerrar la puerta. La música está ahí. La música y nos van a quitar la monetización del canal. Cierra la puerta de cristal. De la del en vivo. Y no queremos eso tampoco. Y es los sábados, ¿eh? Sí. Ya estamos en nuestra tienda, ¿ok? Aquí la vamos a poner. Aquí la vamos a poner. Vamos a marcar. ¿Dónde va a ir? Tenerlo ahí. Vamos a subirle un poco el tono porque lo miro oscuro. Espérate. Ahí. Vamos a ir hasta que en la cara me marque que ya estamos pasando a tiempo. Lo que estoy haciendo es el cargador. Ya vieron cómo le quité la pieza. Miren qué clase de tinta es esta, ¿eh? Que después de pintado me cuesta quitarla con la cuchilla. Incluso nunca llego al color natural que tenía antes. Increíble. Ah, tengo que pintar el cargador que lo acabo de cortar. Ah, tengo que pintarle el cargador que lo acabo de... Escúchale. Tienes que poner más 505. Creo que eso ya lo sabes. Más 505. Y el número es 8-6-3-2-7-7-5-7. Dice Ana, vas a hablar. ¿Qué bolsito llevas al costado, Javier? Un modelado, dice. Una modeladita para apreciarlo. Ah, muy bien. Está lindo. Aquí tengo mi documento. Muy bien. Oye, Ana, se fíjense todo. Sí. ¿Qué nivel, eh? Bueno, lo que se va secando vamos a colocar donde va el broche. ¿Cómo lo podemos saber dónde? Bueno, yo lo puedo poner donde quieras. Donde quieras ponerlo. Más bajo, más bajo. Depende de tu gusto. Yo lo pongo del centro, lo busco un poquito más para arriba. Medio centímetro. Y aquí lo marco. Ahí lo voy a poner. De todas maneras, el largo total lo voy a hacer ya con la pieza hecha. Si quiero, puedo guardar los patrones para cuando... Si voy a hacer ese diseño varias veces. Y le subieron también el papel. No se escucha tanto. Pero se ve, parecía que estaba aquí adentro la música. Es una locura porque no sabemos nunca lo que vamos a dar, Ceci. Nos va a dar tiempo. Claro, tú mandas. Lo tenemos en 35 minutos. Creo que vas a tener que dejar el resto para la otra clase. La próxima clase. Te quedan 10 minutos. Dice Ana Abasalar. Ah, ahora sí. Ese bolsito muy lindo. Ese bolsito estoy sacando los patrones, Ana. Así que pronto tendré los patrones digitalizados. Puedes repetir el N, gracias. ¿Cómo? El número. Ah, ok. Margarita Guance. Hola desde Argentina. Saludos. El número, Yarudis, es más 505, 8, 6, 3, 2, 7, 7, 5, 7. Saludos a Edith Rodríguez desde Truculio, Perú. Saludos a Ernesto. Aquí le voy a hacer un poquito de esfuerzo. Fíjate bien ahí, no. Saludos a ti. Y el... ¿Y el? ¿Y el cos? ¿El mármol? No. ¿El mármol? No. Aquí voy a detener con esta. Ah, ok. Es un poco complicado ponerla, la... Pero no se preocupen porque ya el cuero puede ser que vaya para atrás pero después va para adelante. Porque ya tiene... Ya tiene la forma, sí. Ya tiene la forma. Entonces ya él vuelve a su lugar de origen. Esto sí se lo tienen que poner antes de seguir. Antes de continuar se lo tienen que poner. Porque si no, ya no pudieran ponérselo. Entonces tienen que improvisar, ponerle algo adentro. Y ya cuesta mucho trabajo. Entonces ya yo se lo pongo. Ya ustedes ven que está puesto. Y lo que voy a hacer ahora es... Pégale la parte de atrás. La parte de atrás. Vamos a ver como aquí. Esto va a quedar lindo porque ustedes me están acompañando. Ok. Saludos a Juancho. Buenas tardes, profesor. Saludos desde Guatemala. Uno de los... Bienvenido. Hay que darle me gusta. Hay que darle me gusta. Bienvenido. Dice Yurid... Cidia Vargas. Saludos desde Costa Rica. Me gustan sus videos. Bienvenida, Cidia. Gracias. Somos vecinos totalmente. Casi pegaditos cerca de ahí. Yurid... Yurid... Yarudis. Celi, discúlpame Yarudis. Mil gracias y bendiciones por todos. Nelson Mancía. Saludos a todos en el chat desde Chile. Saludos. Va a quedar el video, así que no se preocupen. Va a quedar... Bueno, estoy marcando... Con la estrella. Marca puntada. Marcando las puntadas. Esto lo hago todo a vista. Saludos a Luis Manuel. Saludos hasta León, Guanajuato, México. ¿Vos no tenés saludos ahí? Sí, tengo dos. Dale, pues. Isidro Matías. Dice saludos desde España. Desde Argentina. Sí, se me está pasando con los nombres. Y Mario David. Saludos desde España. Y tenemos como... En cámara a Xavier, mi hijo. Xavier Alejandro. Muchas gracias. Gracias por dedicarnos este sábado. También gracias a él, porque él se conecta. Hoy es su día libre. Hoy debería estar jugando. O debería estar viendo sus películas. Y sin embargo, está aquí con nosotros. Quiero dar un agradecimiento. Hoy estoy muy agradecido con todos, realmente. Porque ustedes, pues. Yo sí. Mucha gente me dice que gracias por colaboración. YouTube nos ha dado a nosotros muchas bendiciones. Como el trabajo. Como poder tener quizás más tiempo para hacer este tipo de proyectos. Porque normalmente uno lo hace con mucho cariño. Pero cuando ya también percibe una motivación económica, como es nuestro caso. Lo hacemos con mucho más tiempo. Con mucho más tiempo. Porque ya no tenemos que dedicarle tanto tiempo a salir a vender. A trabajar en feria. Porque estamos dedicándole tiempo aquí a estar con ustedes. Porque realmente ustedes han demostrado viendo sus videos, compartiéndolos. Y apoyan de esa manera a nuestro canal. Saludos a Aldo Rocha. Saludos de la capital del calzado. Guanajuato, México. Y te preguntarás, ¿por qué estoy abriendo primero? A mí cuando trabajo con la baqueta. Como es un material muy duro. Yo prefiero abrirle primero a una parte y después abrirle a la otra. Saludos hasta lejos Guanajuato, México. Me inspiran muchísimo con sus videos. Muchísimas gracias, Aldo. Y dice Ana, con esta técnica le voy a hacer un estuche para iPad a mi hija. Sí, 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 muy bien, Ana. Que lo anda pidiendo el bolso por ser tan pequeñitos. Sí, sí, sí. Dice Margarita Bonse, ¿la diferencia entre la baqueta y la baquetilla? Es el calibre y la baqueta es un poco más sólida porque se utiliza para plantillas. Es más gruesa, más sólida que la baquetilla. Pero normalmente están hechas con el mismo proceso de vegetal, cultivos vegetales. Se puede hacer con baquetilla o con baquetas. Nelson Macías dice, ¿cómo se llama el mantel acrílico que le colocaste a la mesa en el trabajo para cortar? ¿Cuál? No sé, mami. Ok, dice, ¿cómo se llama el mantel del acrílico? Creo que se refiere a la tabla de corte. Ah, entonces sería esta. Se llama, esa es un tabla de corte, es de nylon. No, no, esta, ¿está hablando de esa? Pues, tabla de corte. No, es tabla de corte, no. No. Esa es de repú. Es para cortar, sí, es para calar. Pero es de nylon, también hay de teflón para que puedas trabajar y te quede bien el producto. Bueno, ya hice esto, voy a darle un poquito de colorcito a esto. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Espérate, no. Tenemos 56 personas conectadas. Bastante. Tenemos aquí saludos. Dale. Y saludos a Sanaldo Saldaña desde Perú. Bendiciones, dice. Y Mario David Alonso desde España. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos elaborando una funda o cartuchera para navaja. La tenemos aquí. La tenemos aquí modelando. Pero como es una clase en vivo, ya hemos aligerado el paso para que ustedes lo vayan viendo. Esto se pone al sol, unas ocho horas. O también en un horno. O también en un horno, pero lo entro. Esto lo voy a hacer antes de la costura, antes de abrir los huecos. Toda esta parte de acá, para darle esa sensación de como de quemado. Se hace con un arógrafo. Se puede hacer también con una esponjita, pero a mí me gusta mucho con el arógrafo antes de seguir. Nada más que lo voy a dar en las partes de que quiero profundidad. Esta área de aquí la voy a dejar tal y como está. ¿Ok? Le da un toque más bonito. Este arógrafo, si ustedes supieran que lo compramos para hacer aquella de máscara. Que voy a hacer un video pronto de nuevo. Porque eso lo hicimos en vivo. Que está para todas las personas que están a membresía. Está el video en vivo de las máscaras. Y realmente lo hice porque me pidieron ese tipo de técnicas. Y compramos este arógrafo que me ha venido muy bien. Para hacer productos artísticos. Bueno, dice Ana Vazalar. No, los iPads andan perdiendo en el bolso. Ah, ok. Que se le confunden en el bolso por ser tan pequeñito. Ah, ok. Así mismo es. Ya tiene sentido que no lo leí bien. Ok, dice Ángel Martín. Ah, buenas tardes. Te hablo desde Argentina. Quisiera saber cómo hago un molde de zapatillas o botas. Modelo Converse. Saludos. Dios los bendiga. Dice aquí, experto 325. Yo quiero el molde del bolsito. ¿Cómo hago para obtenerlo? ¿Cuál bolsito, chicos? El menor que tengo puesto. Ah, ok. Pronto, pronto, pronto. Ya saben, pues, unirse a la casilla para obtener ese y otros moldes. Miren qué lindo, miren qué lindo. Es increíble lo que hemos logrado hacer. Con un pedazo de cuero así. Como va agarrando la forma. Algo bonito. Algo bien hecho. Tienes tres minutos. Artístico. Y yo creo que ya estamos llegando al final. Ya, llegamos al final de esta clase. Y si, so beauty. Me encanta. A ustedes no les gusta porque estoy emocionado. Muy bien. Entonces, ¿qué? Ya vamos a pegarlo aquí. Entonces, para explicarle por qué yo hice. No se preocupen por el contraste de color porque después lo voy a operar. No, no se preocupen por eso. Lo voy a pegar. Recuerden que para pegar. Dice aquí Luz Estrella, hola, está súper el estuche. Dios les bendiga siempre desde Medellín, Colombia. Bueno, me disculpen si se me va un poquito por un lado porque el agua está un poquito porque estoy trabajando en vivo. No, está bien, está bien. Está bien, ¿verdad? Está bien, un poquito de lado. Esta va a ser tuya, Carmen. No, mentira, esta va a ser mía. Porque lo estoy haciendo en vivo y en vivo tiene más valor para mí. Muy bien. Entonces, vuelvo a abrir los huecos que ustedes vieron que lo hice antes. Lo hice antes. Entonces, lo vuelvo a abrir. Dos cosas. Sufre menos el saco bocado. Rompe menos la pieza porque cuando la hace de un solo tienes que darle más duro. Rompe, raja la pieza. Sin embargo, ya tenemos el hueco de arriba abierto. Y me estoy guiando y abriendo los huecos de la pieza acá. Estamos prácticamente creando un producto único porque lo vamos haciendo poco a poco. Vamos prácticamente a una escultura. Estoy utilizando para las puntadas. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, esta herramienta que tiene es de 7 milímetros ahorita. En este momento hay diferentes medidas. Este de 7 milímetros me gusta mucho porque es larga para este tipo de baqueta, costura de baqueta. Me gusta que sea larga. Saludos a Claudio Medina. Saludos de Iraputo, Guanajuato, México. Dora Corbalán. Saludos desde Argentina. Muy lindo trabajo. Gracias. A Mario David dice, ¿hay alguna forma de comprar patrones sin Paypal? Sí, 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 sí. ¿Pagando con Visa? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Contrata conmigo que te voy a dar los enlaces para pagarlo con Visa si lo quieres pagar con Visa. ¿Oíste? Tengo una tienda digital en Etsy es con Paypal. Y en mi tienda de productos, de mis artículos, es con Visa. Ok. Entonces te mando el enlace de la tienda con el tipo. Dice aquí, y los deditos arriba, faltan amigos. Bueno amigos, creo que lo dejamos por ahí. Un momento de like al video, luego pueden regresar en el chat. Corazón de Cuero, saludos desde Barcelona. Saludos, Corazón de Cuero, José. Hola desde Barranquilla, muy buenos tutoriales. Saludos a Andrea, o no. Hola, saludos desde Bolivia. Bueno, vamos a quitar esto. Dejamos hasta aquí la clase. Vamos a quitar esto. No debía ser. Ay, se me fue aquí la piedecita. Ah, es que estaba puesto el tornillito. Vamos a quitarlo. Lo estoy quitando. No se va a quitar cuando estaba mojado. Hasta que no esté seco no se puede quitar. Pero bueno, lo quité para que ustedes tengan idea de cómo queda. Miren. Claro, yo en este caso, como tuve más tiempo, le marqué esta área aquí. Que lo dio la misma forma, la cuchilla, la marqué para que se vira. Ah, yo pensaba que era el problema del... No, no, no. Es la pieza. Es la forma que tiene el... Este es el descoche. Para las botellas. Miren cómo queda. Esta pieza va a ir aquí. Como ustedes ven. Va a ir aquí. Y después te va a hacer aquí la tapa. Pero eso será en la próxima clase. Porque hoy ya terminamos. Muy bien. Dice Nelson Mancilla. ¿Qué máquina de coser es recomendable comprar? Martín Hernández Alvarado. Muy buen trabajo. Saludos desde México. Bueno. Máquinas de coser. Si vas a comprar una máquina de coser, nada más que puedes comprar una. Mira, la idea es tener varias máquinas. Pero es una inversión grandísima. Estamos hablando de casi 20 años de inversión, Carlos. ¿Tienes un poco a poco? Sí. Para tener tanta máquina. Tanta inversión. Sí, es mucha inversión. Pero si vas a comenzar, te voy a decir como comencejo. Con una máquina de pedal antigua, viejita de estas que son de un brazo. Si no es eléctrica, puede ser eléctrica. Creo que con esa no puedes hacer todas las operaciones. Pero creo que se puede hacer muchísimas operaciones. Pero lo ideal es tener una máquina de brazos, una de poste, una máquina para baqueta, una máquina plana para faja. Es lo ideal. Pero si no se puede, creo que con la máquina de brazos se pueden hacer la mayoría de las actividades, de las operaciones. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. El próximo sábado teníamos un video programado, pero lo vamos a cancelar. No va a haber el video porque va a ser la terminación de esta clase. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Saludos a Ana Basalaras, a Jaime. Reparen a Uga Hilo para la próxima clase. Me van llamando esto. Saludos. Un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos. Está bien, no lo puedo cerrar. Lo que hice fue una foto de captura. ¿De dónde se cierro? ¿Ah? No sé. Aquí no. Sí, ahí. Aceptar.